Hola, hola familia, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva semana. Volando entre cuentos presenta Diario de un pirata. Escrito por Valeria Dávila y Mónica López. Acompáñenos a escucharlo. Querido diario, te cuento que me harté de ser pirata. Otra vez se me rompió la madera de la pata. En la última tormenta me di flor de tropezón. La pata se me hizo añicos y encima tengo un chichón. Soy el capitán del barco, pero nadie me obedece. Cuando les doy una orden, me dicen, no me apetece. A sus puestos, le ven anclas. Les grito a los marineros. Y no aparece ni el loro. Eso que es mi compañero. Yo les ordeno, a sus puestos. Vienen barcos enemigos. ¿Y ellos se peinan la barba o se rascan el ombligo? Ya no hay tripulaciones arriesgadas y valientes. ¡Ja! Aparece un tiburón y hasta les tiemblan los dientes. ¿Es que acaso ya no existen corsarios y bucareros con garfio, parche en el ojo y espíritu aventurero? Ya ni siquiera hay tesoros, monedas, joyas ni nada. Solo entierran chucherías hechas con lata oxidada. No sé si fallan los mapas o ya no quedan fortunas. Asaltamos un galeón por dos tachos de aceitunas. Solamente dos gallinas atrapamos en la popa. Tan viejas que no servían ni para hacer una sopa. Pacolmo las sirenas cantando en los siete mares. Para no escuchar su canto, me conseguí auriculares. Por eso, querido diario, me aburrí de este destino. Rodeado de otros piratas, malos, brutos y cochinos. No quiero más empaparme de la cabeza a los pies. Quisiera una buena ducha, ¡ay! un par de veces al mes. Hacerme una dentadura que no tenga dientes de oro. Y tener un ovejero, no esté verde y tonto lo oro. Y colorín colorete, este divertido cuento se fue en un cohete. Fin. Esperamos que les haya gustado este lindo cuento. Recuerda dejar tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal. Mañana nos vemos con otro super cuento. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!